¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Me ha pasado algo, ¿vale? Mientras cortaba el vídeo anterior, así que lo voy a grabar este de seguido también, porque nos ha invitado Candy al bar, porque se supone que hoy es la noche de osos. Los sims que esta noche estén dispuestos a sacar el oso que llevan dentro te dan las bebidas más baratas. Vale, no tengo ni idea. Supongo que si te pones el disfraz de oso, pues te dan las bebidas más baratas. Así que no sé, bueno, nos ha invitado y yo pues he venido. Vamos a charlar entonces un poquito con ella. Me va a hacer una broma coqueta. No sé si se siente vacilo, no sé por qué. Bueno, supongo que por el tema este. Vale, vamos a ver. Mira, también tenemos a este hombre aquí. Gracioso, contar chistes de mismo mismo. Vale, yo me supongo que esto era por el tema... Como es lo de osos, puede ser lo de disfrazarse. Pero mira, ahí hay un oso, ahí hay un oso. Vale, vamos a hacer una cosa entonces con Axel. A ver, Axel. Vamos a hacer una cosa contigo. ¿Esa es Candy? No, Olga. ¿Dónde se ha quedado? ¿Dónde se fue esa mujer? No, por ahí vienen más osos. Pues capaz que se ha ido. Tanto rollo de que sí puede quedarse y a lo mejor se ha ido. No, porque aquí está él. Vale, él tiene su otro club aquí. Con lo cual... Vale, mía. Me está asustando ya todo el mundo. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir esto de Truco. Y vamos a irnos a modificar un momento en el cast. Vamos a ponerle a Axel el disfraz de oso. A ver. A ver, vamos a cerrar esto. Y se lo voy a poner, creo yo, en... En de fiesta. Tenemos algo nuevo aquí. Yo no me he enterado. ¿Esto? A ver, dejadme. Bueno, ya lo veré yo luego. Vale, vamos a ponerle... Uy, un segundo atuendo. Vale, que se supone que estaban los disfraces. Vamos a quitar el formal. Pero se lo voy a poner en formal. No sé por qué se lo pongo en formal, pero bueno, da igual. Vale, oso. Y me he dado cuenta de que están yendo todos los osos así. Pues yo, porque soy más tal, lo voy a poner en oso panda. Y eso porque mola. Vale, vamos a darle a aceptar. Y vamos a ver esto. ¿Cómo va? Porque no tengo ni la menor idea. Es más, os acabo de decir que justo cuando estaba cortando el capítulo anterior, pues tenía él una llamada. Y al contestarla, pues me salió esto. Y le dije que sí, porque tenía curiosidad. Así que por eso mismo lo estoy grabando así como de seguido. No tenía ni la menor idea de esto. Así que bueno, vamos a seleccionarle a él. Fiesta, sí, fiesta. No. No, no, no. ¿Qué pasa? A ver, cambiar a tu vendo. Formal 2. Vale. Ahora voy a darle a esto de fiesta, que no sé qué es. A ver qué hace. Vale, es de eso. Bien, pues vamos a venir aquí. Vamos a venir aquí. Y se supone que la asustó. Rugir. Ja. Venga. No sé rugir. A ver esto. A ver, ahí entra. Te digo yo, son todos sus hermosos pardos y yo panda. Porque sí. A ver. Pero no, la voy a rugir otra vez porque me gusta y le voy a sacar una foto. A ver si consigo sacarla bien. Me encanta. Vale. Y se me mete este oso por medio, pero bueno. Bueno, yo creo que más o menos así. Por ejemplo. Es que el oso panda. Está muy guay el oso panda. Que por cierto, Candy nos invitó. Le dije que se quedara aquí y con la misma se manda a mudar. Vamos, que ha pasado de nosotros olímpicamente. Así que, pues nada, ella se lo pierde. Ella se lo pierde. Vamos a ver quién es. Santiago. Patricia. Olga. Raquel. ¿Quién es? José Ortega. No sé. Vale. Vamos a probar esto de que dice que... Pedir bebida de noche de osos. Vale. Pues mirad. Sí, es a mitad. Tiene la mitad de precio exactamente. Mar de fuego, macho. Es que esto es demasiado caro. A ver. Vamos a pedirle... Mezclote. Refresco de fruta. Ah, cerva. Cerva. Sí, cerva. Cebra. ¿Qué os doy? Claro, la tenemos mejor mujer. La tenemos otra vez. Pero ahora está asustada a la Joel por su propia cuenta. Porque yo ni siquiera le mando a hacer nada. Aquí está Bjorn otra vez. La verdad es que nos encontramos a este hombre un montón de veces cada vez. En cualquier partida. Esto es raro. A ver. Presentación amistosa. ¿Por qué no? Supongo que lo que está preparando es nuestro. ¿O no? Me supongo yo que sí, pero la verdad no tengo ni idea. A ver si lo hace. Estoy escuchando bastante esto. No sé qué... El volumen como está. Está intermedio. Vamos a ponerlo bajo. Porque me despista un poco, la verdad. ¿Vale? Esta mujer va a salir de aquí con un infarto. Ya os lo digo, eh. Porque mirad. Mirad. Insultar. ¡Hala! ¿Insultar por qué? ¿Insultar por qué? Bueno, yo lo voy a dejar. Lo voy a dejar para ver cómo acaba esto. Pero lo de insultar. ¿Por qué? Ah, porque es una esquina. Bueno, no sabemos de acuerdo que es una esquina. Pero no creo yo que tenga mucho que ver. Eso para poder insultarla. A ver, Mila. Vamos a rugirle. Venga. O no, a esta mujer mismo. No sé por qué sí. Ya que está... No, a asustar. Venga. Nada. Que le voy a terminar tomando el gusto a esto de la fiesta de los osos. Yo espero que se haga más a menudo. Porque la verdad que mola. ¡Ay, se nos va! ¡Se nos va! Es increíble. Le pasa esto y ahí se anima. Bueno, nunca hemos jugado a esto. ¿Podemos retar? Bueno, vamos a jugar, por ejemplo, con Mila. Con Dominic. Sé que está abajo, pero bueno. Y con... Con no sé. Bueno, con el sombre también. ¿Por qué no? Vale, voy a quitarle esto aquí. Vamos a ver si conseguimos hacerlo. Este es el nuevo, supongo. Que entra aquí a trabajar. Sí. Marc. Vale. Vamos a ver. Tengo curiosidad. Nunca hemos jugado a esto de la llama. Vale. Vamos a ver. Ay, pero ¿qué te ha pasado, hijo? Estás que no... Vale, a ver. A la primera. Eso suele ir bien. Vale, ella. Ahora supongo que le toca a él. Ahí. Vale. A ver. Axel. Vale. Bien. Supongo que es a la tercera vuelta ya. Cuando esto empiece a ser un poquito más complicado. Bien. Vale. Ya empieza como medio a tambalearse. Yo no podría jugar estos juegos en la vida real. No, va de chulo. Va de chulo. Va de chulo. Y con esa chulería, veréis dónde va. Veréis. Por esa chulería se le va a terminar. Mira. Ya está el pobre ahí. Casi. Vale. Lo sufren, eh. Lo sufren. Lo que se estaba diciendo. Yo no podría. Mira, mira. Va a ser que no. Va a ser que no. Que yo en la vida real yo no podría jugar a esto. Porque me pondría súper nerviosa. Y estaría temblando. Y no. Sería la primera. Se me caería fijo. Pero fijo. Así que, bueno. Creo que ya dejo de jugar, ¿no? Supongo. Vale. Vale. Tiene hambre. Bueno. Vamos a mandarle aquí. ¿Qué va a hacer? Estirar. Vale. No sé si puede pedir. Pues parece que comida no. Mucha hambre. Dejadme mirar bien. Eh, más o menos. Más o menos. Más o menos. Vamos a hablar un ratito aquí con Dominic. A que el pobre tío se quedó como practicando o algo. No sé. A ver. Entonces, marzo por intereses. Cotillar sobre oso. Cotillar sobre oso. Vale. Está practicando. Lo que estoy viendo. Es que le sale la voz como más roca o algo así. No entiendo. A ver. Hablar de cambios del barrio. Bueno. No sé mucho. Qué cambios habrás visto. Porque tampoco hemos estado mucho tiempo por aquí. Y vamos a mandarle a hacer algo más. Por ejemplo. Eh. Vamos a hablarle también. Eh. Aquí está. De técnicas de baile. Vale. ¿Os acordáis? Aquí nos había salido el tema de que. Eh. A ver. Iniciar la reunión de club. Así que eso es algo que me gustaría hacer con él. La verdad. Pero creo que esto ya lo haremos otro día. Obviamente. Eh. Vale. Hemos descubierto que Dominique Melómano. No sé cuántas cosas sabíamos de él. Creo que con la que mejor nos llevábamos de nuestro club. Era con Candy. Que por cierto pasó de nosotros olímpicamente. Se fue menos más. Yo no sé cuándo. No me acuerdo de esto. Vale. Vale. Ya me acuerdo. Interés romántico. Pero tampoco conocemos sus rasgos. Parece que nos llevamos bien con Joaquín. Eh. Hemos conocido dos. ¿Vale? Melómano también. Y con este hombre. Que no los veo. No lo veo. Aquí. Dominique. Eh. Vale. Somos vecinos. Conocemos sus clubes obviamente. Eh. Conocido. Que si no lo acabo de decir. Seguro que si Melómano nos falta uno. Y sabemos que su pareja es conyuge. Más bien es Moira. ¿Vale? Así que bueno. Yo no entiendo el rollo este de los Sims. De sentarse en un lado. Y hablar con gente que está en la otra mesa. Cuando en la mesa donde están los Sims. Con los que estás hablando. Hay hueco. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vale. Eh. Aquí le pasó algo. Aquí le pasó algo. Eh. Oso fastidioso por proximidad de oso. Nadie le gusta estar cerca de animales. De animales letales. Pero este oso parece más irritante que amenazante. ¿Vale? La llama duerme esta noche. ¿Vale? Está contento por ganar. No despiertes a la llama. Que bien sienta la victoria. De no ser el pobre pringado. Que sacó ese último palo. Vale. La alegría mezquina. Admiración. ¿Eh? Admiración por popularidad. Espero que este club popular se fije en mí. Eh. Vale. Supongo que se refiere al. Al de los buenos ratos. No sé. Decoración agradable. Vale. Bueno. Y es que son las 3 de la mañana. Vamos a irnos a casa. Vamos a irnos a casa. Porque también pues tiene la. La energía baja. Así que yo creo que es lo que mejor podemos hacer ahora mismo. El irnos. Eh. A casa. Así que. A ver. Vale. Pues no está mal. El tema este de las noches. La noche de oso. Lo único que. Pues no me ha hecho muchas gracias. Que aquella mujer nos haya dejado plantados. Porque es la que nos ha invitado. Y con la misma se ha alargado. Pero bueno. Es curioso eso. De que por ir disfrazado de oso. Te rebaje el precio de. De las bebidas. No sé. Está. Está bastante bien. Y yo pues para dar la nota. Y porque. Sí. Pues lo he puesto de panda. Y está. Está muy guay. Y me ha gustado bastante. Lo de no despiertes a la llama. Es cierto que no lo habíamos probado. Desde que tenemos la expansión ni nada. Así que creo que es algo que en cuanto pueda. Ya a ver si podemos. Porque. No sé cómo vamos a organizar el tema del dinero en esta casa. Ya iremos viendo. En cuanto pueda pienso comprarlo. Vale. De verdad. Sí. Bien. Bueno. Vamos a mandar entonces a Axel. Vamos a mandarlo primero aquí. Y vamos a mandarlo a dormir. Quiero asegurarme de que esta mujer ha terminado los deberes. Porque no me fío. No me fío porque no los ha hecho. No me fío porque directamente no los ha hecho. Y esto es. Hanna. Pero lo cogió Axel creo. Así que Hanna. Vamos a darle a guardar. Porque esto hay que guardarlo obviamente. A ver. Naomi. Este es el punto de terminar. Yo no entiendo la manía esa de levantarse justo antes de terminar los deberes. Ya para lo que te queda. Quédate un ratito más. Lo terminas. Y ya está. Todos contentos. Y felices. Y todo bien. Pero se ve que no. No sé por qué. Vale. Vamos a ir un poco rápido. Uy esta también necesita. Ah no. Estamos en Naomi. Naomi. A ver. Vale. Terminé los deberes. Vamos a mandarla aquí entonces. Bueno. Como se suele lavar las manos. Pues ahí la higiene le va a subir un poco. Voy a mandarle también a que se cepille los dientes. Y esta mujer tiene la diversión baja. Así que cuando termine de guardar eso. La voy a dejar aquí. Igual que en el último capítulo. Básicamente. La voy a dejar aquí jugando. Déjame asegurarme que lo guarda. Vale. Lo guarda. Lo guarda. Axel ya está durmiendo. Naomi. La acabamos de mandar ahí. Para que le suba la higiene. Son las 4 de la mañana. Vamos a mandarla entonces a dormir. Para que pues. Más o menos se le complete mejor la energía. Para el día siguiente. Las clases. Estén bien. Y tal. Así que. Bueno. Vale. Sé que este capítulo va a ser bastante corto. Pero. Vamos a continuar. Porque si no. Ya sé que se quedaría demasiado grande. Así que. Nada chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así. Espero que le des like. Que lo compartáis. Muchísimas gracias por verlo. Y nos vemos en el siguiente. Y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!